El primer día hábil de enero Por la empresa Mochila que hace las cosas rápido Entonces, ahora hay que tener los tiempos de obra Los tiempos de obra no son que va a estar en 3 meses la obra No, nosotros entendemos que no va a estar en 3 meses Lo que queremos es una fecha completa para no seguir relatando, digamos, la construcción De enero a enero, siempre y cuando Nación le dé la luz verde Él igual va a traer máquinas en diciembre, va a ser al estudio de suelos, va a traer equipamiento y demás Pero ya estamos Sí, de todas maneras, nosotros lo que veníamos era a invitarlos formalmente a la interrupción que estamos haciendo Y que se acerque para hablar con todos los papás Yo esto, todo lo que tengo para transmitir... La escuela nuestra está funcionando justo... ¿Me escucha un segundo? Sí, pero yo digo... La escuela nuestra está funcionando justo arriba de la segunda zona A pocos metros donde nosotros estamos interrumpiendo Si usted se pudiera acercar para ver dónde realmente está en este momento Eso sería importante Para que entendieran la situación y por qué los papás nos movilizaron La situación está entendida, le voy a pedir a la Ministra que hable con ustedes Nosotros tenemos un programa ahora que cumplir Y lo que les transmito a ustedes, les pido que se lo transmitan a todos La empresa Mocho, que empieza en diciembre a mover equipos Y los primeros días de enero, empieza con la obra Y a fin de año, si Dios quiere en enero, está terminada Las dos horas Nosotros entendemos el programa que ustedes tienen ahora, el recorrido que tienen Pero es que si ustedes se acerquen hasta ahí, para que ustedes den la cara Porque a nosotros no me da nadie la cara El lunes hacemos una reunión ¿El lunes a dos días a qué hora? Con la Ministra, el lunes, yo le voy a... Deme un teléfono y yo le voy a decir dos días a qué hora ¿Quién no anota? ¿Quién no anota? No el lunes, digamos mal ¿Martes? ¿Cuál es? ¿Cuál es el teléfono? Yo le voy a llamar y decirle la hora, por favor El martes se los recibe y se les explica a todas las cosas que necesitan Porque nosotros ya, sinceramente, estamos cansadísimos de dar tanta vuelta Me dan un nombre de teléfono, por favor Y vamos a... ¿A quién se los da? Amiro, Alba Gracias, chicos Muchas gracias Gracias, chicos Nos vemos